Buenas tardes mi gente, quería hacerle un comentario acerca de esta gente, los latinos que son, vuelvo y vuelvo y arremeto en contra de los latinos que apoyan el partido republicano, los latinos cristianos que apoyan el partido republicano. No tengo que ser un chorro de hipócritas, vamos adelante a decirle en la cara que son un chorro de hipócritas, dicen que son personas que apoyan el amor porque Dios es amor, Dios es amor a menos que el Dios de la religión abrámica es amor a menos que tú seas homosexual, porque si eres homosexual, lo dice ahí mismito en la Biblia, lo dicen en el viejo testamento que al hombre que se acueste con otro hombre hay que matarlo, ahí lo dice, vamos, adelante. Entonces dicen, no, porque Jesucristo vino a decir que había que perdonar, es que no hay que perdonarle nada a una persona que nació homosexual, eso no se aprende, con eso se nace, eso es hormonal. Señor, señor, una persona que es homosexual le gusta a un hombre porque él es hombre y le gusta a otro hombre porque le atrae al hombre como a mí me atraen las mujeres, eso es todo. Entonces, si nació así, pues de acuerdo a tu mitología es que Dios lo hizo así, o que fue, que en el que el diablo lo hizo así cuando estaba preñado la maíz. O sea, déjense de estupideces, por favor. Ustedes lo que están, lo que están predicando es una, una, una mitología genocida, que está probado por la historia que la religión, todas las religiones abrámicas, que los descendientes de Abraham, todas han matado y han comecido genocidios. Desde, desde, desde los sacrificios que hacían, los sacrificios, la gente que hacían sacrificios humanos, los judíos hacían sacrificios humanos, hasta, hasta, hasta que llegaron a Babilonia, después dejaron eso, pero seguían haciendo sacrificios humanos. En el desierto hacían sacrificios humanos. O sea, ¿cuál es la jodienda de que la religión suya es la religión de amor? ¿De amor a quién? ¿A quién? A los, a los que creen lo que ustedes creen, porque nosotros los que no creemos eso, nos vamos a quemar supuestamente en el infierno. Y eso de que en el Nuevo Testamento es un negocio nuevo, es un, hay un trato nuevo a las personas, es mentira. Porque el, 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 el otro genocida, Pablo, que, el que escribió, yo no sé cuántas epístolas y cosas en las, en el Nuevo Testamento, que de hecho sea de paso a la Biblia, el que, el que puso, el que puso los escritos, el que los compiló, fue Constantino. Otro genocida más, un, 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 un emperador romano. Dicen, no, que se convirtió al cristianismo. No se convirtió al cristianismo nada, chico. Si el tipo lo que hizo fue una movida política, porque él vio que el cristianismo y la religión, y la religión, y la religión judio-cristiana, le, era, era una manera de controlar al, al, al imperio, eh, porque el imperio se nutría de mano de obra de esclavo. Y dicen ahí que el, que el reino del, dice la Biblia, que el reino de, de los humanos, de los cristianos, no está en esta tierra que está en el otro. Que no te apures, que, que todo lo que te hagan aquí, no hay problema, porque cuando te mueras vas a ir, tienes tu recompensa. O sea, que sigues siendo esclavo, y sigues jodiendote, y dije que, que te sigan matando, y violándote las hijas, y yo no sé qué diablo más, y que te cojan y te quemen en el, en el, en el coliseo romano, que no te apures. O sea, que, que, que tú crees, que tú eres un, que él era estúpido. Él vio que el, que se estaba, eh, propagando la religión cristiana, y que le decía, y los, los ponía sumisos, ¿no entiendes? Decía, no te apures, esclavo, que vas a tener tu reino en el cielo. Y eso dijo, coño, él, 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 es inteligente, el, que, el, 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 contra ti, dice, vamos a convertirnos a esa pendejada, para que no se revelen los esclavos, porque ese es el, ese es el, la fuente de mano de obra, de ahí es que yo vivo. El imperio romano era un imperio genocida, otro, vuelve genocidio otra vez, a través de las religiones y las jodiendas. Y era perfecto, porque después que los cogían y los sometían a través de la guerra, y de los, y de los, de los ejércitos romanos, le dice, pues léete eso, que ahí dice, que tienes que ser bueno, que no te apures, que no te rebeles, ¿verdad? Porque él, él, allá arriba Dios te está esperando, ¿viste? Entonces ahora, vienen, y los latinos, los, 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 los hispanos latinos, a apoyar en los republicanos, porque los republicanos son, y que cristianos. Esa gente es un chorrito de la gran puta racista, hermano, mira lo que dice el tipo este, Donald Trump. O sea, y eso no es uno de ellos, todos ellos piensan así, lo que pasa es que no todos se atreven a decirlo. Son homofóbicos, ellos odian a los mexicanos, odian a todo el mundo, a los hispanos, a todo el mundo, que no sea blanco y cristiano. Entonces, como ellos creen que es el, como ellos toman el cristianismo y la religión, como ser miembro de un equipo de baloncesto, como si eso fuera un, una, eh, sabes, todavía no te apures, que si eres cristiano, ya está bien, olvídate, yo soy de los tuyos. Pero, mire, no seas estúpido, señor, ¿cómo se te ocurre a ti votar por gente que odian a los latinos? ¿Por qué? Porque son de la misma religión estúpida tuya, chicos, salte de la mierda de religión esa, empieza a pensar y empieza a decir, coño, o sea, esta gente solo lo que hacen es odiar, y la religión de mierda esta también lo que hace es odiar. O sea, ¿dónde está el amor? Aman a los que, a los que piensan la misma barbaridad que piensan ellos. El Dios ese de la Biblia, que es el mismo, el mismo, porque si son tres en uno, el Padre elige el Espíritu Santo, y el, y el, y Jesucristo siempre ha sido eterno. O sea, que lo que simplemente que vino en forma de hombre, supuestamente en la mitología loca esta, que vino, vino, vino el, vino el tipo, este, el bully este intergaláctico, y sin pedirle permiso al marido de, al marido de María, una, una niña, este, tiene, y el adolescente la cogió y la violó, sin pedirle permiso ni a ella ni a él, y la preñó, la violó, porque cómo, sabes, cómo queda preñada, porque la miró y le dijo, ahí te preñé, ya está, sin consentimiento tuyo ni de nadie. ¿Ah? Y entonces para él, para él mandarse a sí mismo, para que, para que nosotros los humanos lo matáramos, para que nos quitara el pecado que él mismo nos dio, porque naciste, tú no tienes, según la mitología esta cristiana y religiosa, tú naciste sucio, tus hijos son sucios, hasta que acepten a Jesucristo como su salvador. Mira, me cago en la hostia, puñeta, hay que joderse con la loquera de estos cabrones, hay que joderse, porque es que son un hijo de puta, tú, que no se te, ¿cómo carajo tú le vas a enseñar a un hijo tuyo que nació sucio, cabrón? ¿Ah? Sucio eres tú que le metes esa mierda en la cabeza, a decirle que hasta que, hasta que admita verbalmente, de que Jesucristo es el salvador de él, entonces sigue sucio y se va a morir, este, se va, se va a quemar en el infierno. Maldita sea la madre de las loqueras de las religiones. Entonces, allá van y se meten y dicen, no, este, este, Jesucristo es lindo, pero si en la misma Biblia dice que, que, o sea, dice que los homosexuales no van a ir al cielo. Entonces, ¿cuál es la jodienda? Que si, que, que la única manera de llegar al Padre es a través de Jesucristo. O sea, que si no crees en Jesucristo, te jodiste. Allá vas a quemarte en un lago de fuego, a que te metan fuego por el culo, por el gesto de la, de la eternidad, coño, hay que joderse, mano. O sea, cojan un break de la condenación, cojan un break de la pendejada, y cojan un break de la hipocresía. Por favor, estoy encabronado porque siguen la gente, ahora vienen y dicen, no, ese es uno, uno es loco, lo que pasa es que está loco. No, no está loco, el que está loco eres tú, que apoya gente así. ¿Por qué tú te crees que el Partido Republicano no apoya a esa gente? El Partido Republicano está constituido de gente así. No seas estúpido, por favor. Cualquiera que sea, los demócratas antes eran como los republicanos. Entonces, cuando se cambiaron, los republicanos recogieron a todos los que eran demócratas. Cuando el Partido Demócrata cambió, y dijeron, no queremos más el jacismo, cabrón, hijo de puta este. Y esa es la gente que tú estás apoyando. ¡Qué jodienda! Y no te creas que porque tú eres puertorriqueño, tú eres americano, porque vete para el carajo. O sea, tú no eres americano. Tú eres otro speak más para ellos. Para ellos tú eres otro negro más que tiene ciudadanía. ¿Se entiende? Eso es todo. O sea, no te mientas, ni le mientas a tus hijos con la mierda esa. Por favor, póngase a pensar un poquito. Dejen la mierda esa de estar apoyando gente hijeputa así. Y partidos, hijos de puta, así como es el Partido Republicano. O sea, no seas estúpido.